Y vamos y quedamos ahí en el acuerdo de buscar a la gobernadora para proponerle que podamos firmar el convenio a aquellos estados que somos vecinos de Chihuahua, porque ellos no están, en el caso de Salud, Karen, no están lindados por el mar de Cortés. Y nosotros sí tenemos una vecindad con Chihuahua, entonces Sonora y Chihuahua nos propusimos de que, digo Sonora y Sinaloa, buscar un convenio similar con materia parecida a efecto de blindar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la región en esto. Hay muchas cosas en las cuales hay que darle seguimiento puntual. Estamos hablando en general de la materia delictiva. Pues esto es lo que les puedo comentar acerca de este convenio del sábado, que es muy importante. Nosotros vamos a incorporarnos, se establecieron compromisos para tener mesas de trabajo en cada uno de los casos. El tema preventivo, el tema de la persecución. Ustedes saben que hay en las fiscalías el plan estratégico de persecución penal. Eso lo tiene la Fiscalía General, la nuestra también lo tiene. Y creemos que algo parecido lo tienen las demás. La nuestra es un poco, es un símil a la de la Federación. Ese plan estratégico de persecución, que es la esencia de las fiscalías generales, lo vamos a embonar y tratar de que funcione de manera regional con todas las cosas en las cuales podamos colaborar en la persecución del delito. Y va a haber una mesa para efectos de ver lo relativo a la capacitación de nuestro personal de seguridad y judicial. Y una mesa para cada uno. Y una mesa que es lo más importante. Bueno, más importante es que es la base para la información. En realidad, la esencia, la esencia del punto de partida, la base del convenio es compartir la información, estar informados. Eso es. Gracias, compañeros y compañeras. Rafael González, Reflectores MX. Buenos días, gobernador. Rafael González de Reflectores.MX. Buenos días. Me llama la atención preguntar el tema este del convenio. ¿Han encontrado similitudes o han encontrado alguna característica, digamos, igual en estos cuatro estados, que los lleve a considerar que este tramo de Sinaloa, Sonora y las dos bajas tienen alguna relación con el tráfico que va encaminado hacia el norte en el sentido también del tráfico de drogas o tráfico de otro tipo de, bueno, o otro tipo de comisión de otro tipo de delito que se hayan detectado? Porque todos sabemos que, pues, es utilizado también el mar, o este mar de Cortés, o este mar del Pacífico para también llevar este tipo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Si hay algún tipo de relación en ese sentido. Sí, definitivamente es un corredor en el cual se coincide mucho en esto. No, van y vienen. Porque de Estados Unidos, bueno, si de aquí van droga, Estados Unidos vienen armas. Por lo menos. Y entonces, este, hay tráfico a propósito este de carros robados. Que ocurren aquí, se los llevan a Sonora o se los van a otro estado. O los echan en los barcos de alguna manera y salen. ¿Por qué? Porque el tráfico de carros robados, pues, este, se da en todo el país y en todo el mundo. Entonces, sí, hay una serie de, es tema de drogas, es tema de armas, es tema de vehículos. Y es tema de, o sea, delincuencia. Recuerden si ustedes, el feminicidio este, ¿cómo se llama, Enrique? El que mató a su esposa y al muchacho. Que eran familiares de un militar, ¿verdad? Bueno, ese es el, la última, el último, este, indicio de contacto con él, fue su celular en Sonora. Él salió y se fue a Sonora. Entonces, hay ese, esa relación en los hechos delictivos. Sí, hay mucha materia, Rafa. ¿Alguien más? Sí, Juan Francisco, que estabas además en la lista de, de las preguntas iniciales. Sí, aprovechan las dos por una. Gracias. Buenos días, señor gobernador y compañeros presentes. La ciudad de Culiacán salió la semana pasada de la lista de las 40 ciudades más peligrosas del mundo, después de haber estado en las primeras, de un ranking de 50 ciudades, quedó en el lugar número 43. En este mismo tema, preguntar qué será el distintivo de este gobierno en tema de seguridad y para lograr sacar a Culiacán de esa lista y a Sinaloa, pues también de ese referente grande. Considerando también que tenemos una fiscalía que acumula casos y no vemos una, una resolución muy pronta en tema de justicia, ¿no? Aunque es un órgano autónomo, no deja de ser preocupación o responsabilidad del Estado. Y en otro tema, si me lo permite, también en el caso de Villajuares, nosotros hacemos un ejercicio de periodismo constructivo ahí desde hace casi cuatro años. Hay un caso que es persistente de todos los años, que es el juego de azar de dónde quedó la bolita, ¿no? Realmente es una preocupación muy grande de comerciantes, porque todos los años, pues le quitan el dinero, en todos los eventos de tianguis y de comercio, le quitan el dinero a los jornaleros en un juego de azar que no es permitido, pero que tampoco es enteramente ilegal. Y entonces claman por una intervención oportuna. Aunque está la temporada por salir, pues no hay actividad comercial donde no estén presentes. Eso es todo. Muy bien, Juan Francisco. Mira, este, a ver, este tema de Villajuares no te lo entendí muy bien. ¿Qué es lo que me preguntabas exactamente? El de Villajuares más que nada... Es un comentario. Es un comentario y una... Pues casi, casi reclamo social, porque los comerciantes se quejan. Hay un juego de azar con un grupo de personas que operan en todo el país y que se ha evidenciado que los mismos que organizan son los mismos jugadores, son los mismos jugadores que ganan y despojan de los recursos hasta más de 100 mil pesos por intervención a los jornaleros y, pues, dejan a las familias llorando, sufriendo, porque los enrolan en un estado emocional y al final, pues, todos son perdedores y los ganadores, pues, son nada más los mismos organizadores, ¿no? Entonces, eso, los juegos de azar no son enteramente permitidos y no hay una regulación y ese es un fenómeno que está en años. En otros estados ya los expulsaron por vía de la fuerza pública, pero aquí, pues, tienen un paraíso con los jornaleros. Muy bien, tomamos nota. Secretario, por favor. El otro tema, el distintivo nuestro. Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a incorporar? Queremos elevar la eficiencia en la persecución del delito. Amén de que nosotros vamos a insistir mucho en el tema de la prevención. Y la prevención no la señalaría como un distintivo de mi gobierno. Bueno, para el Estado, sí, pero este es un distintivo del presidente, particularmente el tema de los programas sociales es, está inscrito justamente en la vertiente de la prevención. Nosotros le vamos a poner mucho cuidado a eso. Tratar de atacar la pobreza porque es el factor número uno que genera o que da lugar a la delincuencia. Si la gente no tiene que comer, empieza a buscarle al vecino y enseguida y al rato se convierte en alguien que comete delito para comer. Este es un tema central, por eso la prevención para nosotros va a ser un tema capital. Pero vamos a combinar necesariamente, el Estado no puede dejar de tener el uso de la fuerza a través de las policías. Con ello vamos a perseguir el delito que no pudiste prevenir y que se da de cualquier manera. Entonces nosotros queremos ser muy eficientes en ello. Por eso desde el primer día que entramos al gobierno tenemos nosotros una reflexión diaria en esto. Pero no solo en la mesa de seguridad, sino además por eso creamos la Universidad del Policía o de la Policía. Porque nos interesa incorporar a la investigación del delito, incorporar el conocimiento, la ciencia. No está incorporado para nada. Este es un tema central. A ver, una primera cosa, un botoncito, lo dimos el viernes con el caso de el Casa Maquillo. Temprano le encargué yo al secretario en la mesa, le pedí yo al general Ávila y al general Ramírez, el general Ávila de la zona, de la novena zona, general Ramírez de la Guardia Nacional, que nos ayudaran y que acompañaran a la secretaría para investigar este caso. ¿Por qué? Porque vinieron los afectados, se reunieron con el secretario, yo les saludé. Bueno, me quedó el pendiente y les dije vamos a darle seguimiento, le doy un seguimiento. Pues se le dio seguimiento, cuando le fue a base de investigación. La primera cosa es usar algunos indicios que te dejan las cámaras, los videos. Aunque no sean tus cámaras, todo mundo toma video. Este fue un indicio pequeño, que fue la placa del carro que estaba estacionado en el que iban. Finalmente, este es un carro que está aquí, vamos a buscar la placa. Lo primero que vamos a ver es si en efecto esa placa, porque era la placa de un Uber. Si esa placa se corresponde con el carro en el que iban. Y luego esa placa del Uber no era exactamente del Uber, sino era de otro carro. Entonces se le buscó al dueño del otro carro. Esa persona estuvo de acuerdo en dar información y se le fue dando seguimiento y atando cabos. Hasta llegar a Guamuchil, que es donde estaba el grupo de personas que hicieron el atraco. Y ahí se encontró y se detuvieron a cinco personas. ¿Qué importancia tiene? Bueno, una, la posibilidad de ir usando la investigación con el conocimiento. Y dos, no solo detuvimos a los que robaron ahí, sino a los que estaban robando en locales comerciales. No es el único caso, es una banda, es una banda. Que fue desarticulada y que nos ayuda a resolver parte de un problema que nos ha ido creciendo, que es el robo en locales comerciales. Necesitamos incorporar la investigación. Aquí vamos a preparar. La policía no se llame solamente porque se llama policía de investigación, porque al rato no investigan nada. Y para eso vamos a preparar a los policías. Pero también necesitamos acompañar, eso lo planteamos el sábado, a esta capacitación del policía. O sea, acompañarlo con salarios decorosos y dignos que los obliguen a ser leales con la institución. Este es un problema central. Y este, el tema central de nuestra, de nuestro trabajo va a ser la cooperación entre instituciones del orden. Es decir, necesitamos. Este es un problema que tenemos en todos los estados. Al menos en los cuatro estados que estuvimos ahí lo dijimos. Lograr tener coordinación con las policías municipales. Regularmente, este, no hay esa coordinación ni hay voluntad para hacerlo. Cada corporación municipal está por su lado y por su lado también la corporación estatal y la federal, que en este caso actúa como policía, porque es una policía nacional, es la Guardia Nacional. Entonces, vamos a meter el tema de la, de la, de la, de la capacitación y la ciencia en la investigación del delito. Y la cooperación. Vamos a buscar las formas, las maneras de poder tener esa cooperación con las policías municipales. Y, como ya se los dije, esa cooperación con los estados vecinos. Para efecto de complementar una estrategia que nos permita atacar los delitos que se dan en la región. Como le comentaba Rafael, esos tienen un vínculo natural. Ocurren aquí y se van a la frontera. Salen de la frontera y se vienen para acá. Algunos casos. Muchos carros robados en Estados Unidos. Ahí no van a aparecer ahora que vamos a regularizar carros. Carros robados en Estados Unidos cruzan la frontera y vienen y se instalan ahí. Esos carros pues traen delito. Esos carros los tienes que investigar. En primer lugar, nosotros vamos a tratar de detectarlos porque ellos no se pueden regularizar. Entonces, ese tipo de delitos. Y cuando les decía lo de la placa, Juan Francisco, el tema de la placa es básico. Tenemos mucho, mucho carros, por lo menos 300 mil que no están emplacados. Entonces, eso no nos permitiría. Si hubieran ido en un carro sin placa ahí, pues no nos permitiría. Ese elemento del desenlace positivo que se tuvo con el caso de la investigación de la Casa Máquio. Entonces, esas serían nuestras consideraciones. Gracias. Heidi Fonseca, de Los Noticias. Heidi. Muy buenos días, gobernador. En el tema de salud, me gustaría saber, en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, anunciaron que ya era el fin del uso del cubrebocas. Me gustaría saber si Sinaloa está contemplando ya esta decisión, ya que pues estamos en semáforo verde y en actualidad hay 631 casos activos de COVID. Yo ya quisiera, Heidi. Acuérdense cómo pienso yo con respecto a esto. Necesitamos incorporarnos ya plenamente a esta nueva normalidad. Sin embargo, tengo que hacer algunas consideraciones con la federación. Vamos a verlo. Yo lo tengo en mente. Me parece que ya debiéramos dejarlo, no obligarlos a dejar el cubrebocas, sino que lo use cada quien si lo quiere hacer y que no esté obligado a traer su cubrebocas, que te obligan para meterte al restaurante o para meterte a la oficina, etcétera. Vamos a ver, a ver si de aquí al lunes próximo yo ya les doy una respuesta mucho más precisa, Heidi, sobre este tema. Gracias, Angelina Corral, del debate. Después, Karen Bravo, Noroeste. Buen día, gobernador. Buen día. Afuera están algunos gobernadores de poblaciones indígenas en donde están solicitando su apoyo acerca de que los ayuden porque algunos ya fueron electos y no los dejan gobernar. Aparte, también, pues, ellos quieren que usted sepa que sus comunidades, pues, también tienen muchas necesidades. Esto sería sobre un tema. Otro tema, se les va a incrementar el salario a los policías, con lo que dijo ahorita, para que ellos, pues, de alguna manera se sientan más comprometidos. Y cómo se le va a hacer en el caso de las policías municipales, como de aquí a Culiacán, que ya tienen años sin incremento de sueldo y también, aunque no pertenecen al Estado, pues, también, si uno se va aquí cerca de la corporación, se puede ver a los propios policías sacando fiadas sus botas y sus propios uniformes porque ni eso tienen. Entonces, preguntarle si le va a usted incrementar el salario a los policías estatales y también a los de investigación, que era lo que estaban pidiendo en la Fiscalía, y también cómo se va a manejar con los policías municipales, cuyos alcaldes, pues, muchas veces no quieren, pues, darle las prestaciones a las que tienen derecho. Muy bien, Angelina. Claro que, es más, me gustaría conocer todas las necesidades, las conozco las necesidades de los pueblos indígenas. Estamos trabajando para atenderlos, ya los estamos atendiendo. Estamos, ya fuimos hasta Huicatoca, no, Huicaboca. Allá les estamos haciendo un camino que era su gran demanda. Y vamos a empezarlo, más bien, ¿por qué? Porque queremos incorporarlos al trabajo. Es un camino rural con una operación directa de trabajo para los indígenas allá. Nos han pedido eso. Y estamos yendo a cada uno de los lugares a conocer las necesidades específicas. Acuérdense que nosotros somos un gobierno de obra social y empezamos por los grupos indígenas. Los vamos a atender en sus necesidades básicas. Agua potable, luz. Hemos estado instalando y hay no menos de 40 obras de luz que se están haciendo ahorita en diferentes comunidades, entre ellas comunidades indígenas, que son ampliaciones. Ampliaciones, ¿por qué? Porque no llegó a donde debió haber llegado la luz cuando la instalaron, porque creció un poco más el poblado o la colonia, también creció una calle, etc. Estas ampliaciones se están atendiendo. Y estamos viendo el tema de drenajes, que es otro de los temas. Entonces, sí lo estoy viendo. Y claro, vamos a pedirle a la secretaria Ruth que los atienda y que vea qué es lo que nos están planteando y tener cuidado con ello. El tema de las policías. Sí, vamos a, estamos haciendo, porque hay una partida federal que este año no se incorporó, no se incrementó. Tenemos un incremento en lo que es la partida de capacitación. Es una partida para mejorar, pero este es un acuerdo nacional que tenemos, mejorar los sueldos de los policías. Y sí, la vamos a hacer sobre la base de un programa que te doy a que te comprometes. Es decir, ese es un tema que tenemos que ir revisando. En el caso de los policías municipales, los policías municipales de Culiacán ganan más que los policías estatales. Sí hay mucha disparidad en los sueldos. Y tienes razón que muestran la precariedad. Pues al ir a adquirir esto que no yo sabía, nosotros estamos obligados a darles los uniformes, las botas, los uniformes. Yo espero que no pasen como cuando yo estaba internado nos daban botas y nos daban uniformes. Estuve seis años internado. No crean que les platico de que fue un ratito, ¿no? Pues nos daban las botas. Íbamos a seguir a los pueblos. El internado mío estaba rodeado de pueblos indígenas. Defendíamos baratas las botas. Y nos quedábamos sin botas. Y los pantalones, pues no nos quedaban y también les dábamos... O sea, yo espero que no ocurra eso. Lo que quiero es que haya una responsabilidad. Tenemos que llevar a eso. Respetar mucho. Yo quiero elevar el estatus del policía. Que nuestros niños, en cuanto tengan conciencia, quieran ser policías. Porque ven que hacen el bien a la comunidad. Y porque pueden vivir bien. Como lo hacen en los países del primer mundo. Pero eso es gradual. Quizá no lo pueda lograr en toda la dimensión que yo quisiera. Pero sí, Angelina, sí vamos a entrar. Este es un compromiso. Poco a poco vamos a mejorar. Tenemos personal en la parte de la fiscalía, con los cuales tenemos pendiente el tema de los peritos. Y eso ya vi con la fiscal. Necesitamos la fiscal. Me lo plantea cada rato y estamos viéndolo. Voy a tratar de ir mejor, ir arreglando esas cosas por elemental justicia. Estamos en eso. Estamos viendo cuánto tienes, cuánto te llega. Porque ya que estás adentro, sabes la capacidad que tienes para poder resolver. Sí vamos a estar resolviendo esas cosas. Y la mejora salarial de los policías va a ir gradual. Ya les resolví algo a las del C4. C4 ya les hicimos un incremento. Como del 25%. Pero fíjense, ¿cuánto ganaban? 8,000. ¿Cuánto del 25%? 2,000. Pues sí, para que por lo menos tuvieran un ingresito más. Son, no son cualquier número, creo que son 400 los del C4 o 200, lo que ustedes quieran, pero es un número importante. Hemos estado atentos a esas cosas. Hoy lo estoy hablando con, con la firmeza que supone estar obrando en consecuencia. Ya lo estamos viendo, entonces sí los vamos a ver. Ese tema. Gracias. Karen Bravo, de Noroeste. Nayeli Casillas, de Fórmula Noticias y Sol de Sinaloa. Buenos días, gobernador, secretarios, compañeros. Preguntarle, gobernador, ¿cómo han resuelto la problemática? ¿O en qué punto van en el conflicto que tienen con el CENTE 27? La semana pasada habíamos visto dos paros, habíamos visto un posicionamiento por parte de la secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, pero hasta este lunes han sostenido reuniones. ¿Y cuál es el planteamiento que hará el gobierno del estado para tener esta resolución? Y retomando el tema de mi compañera Heidi Fonseca, déjame preguntarle cuál será el planteamiento que hará con el presidente si el cubrebocas no se utilizará o se utilizará a consideración personal solamente en semáforo rojo, digo, perdón, en semáforo verde, o será una consideración que se haga ya a partir de un punto de vacunación o qué es lo que tiene usted en mente en cuanto a este tema. Gracias. Muy bien, Karen. Mira, en el caso del CENTE, ¿qué les pido a los compañeros del CENTE? Que no hagan paros. Sus paros son ilegales, principio. Segundo, yo no sé qué quieren, a mí no me ha ayudado un pliego petitorio, laboral. Estamos obligados a atenderlos, pero atender el pliego petitorio, lo presentan, lo discuten, lo ven. Si eres intransigente como patrón, pues entonces usarán sus medidas de presión. Es que pueden usarlas. Pero yo no lo puedo hacer. Así no puedo dar una respuesta a algo que no tengo. Lo único que sé es que quieren que saque al subsecretario de Educación Básica. Pero eso no les corresponde a ellos, el CENTE. Es que eso es lo que hacían antes. El CENTE, el 53 y el 27, pues eran los que gobernaban, eran los que estaban y disponían, quien estaba repartiendo las horas en secundaria generales y en secundarias generales, federales, etcétera. Bueno, hay un número de secundarias, o las plazas, o esto, o aquello. Eso era lo que ocurría. Hoy no puede ser eso. Y tampoco pienso apartarme de lo que a ellos les corresponde como sindicatos en la participación, la resolución de plazas, de crecimiento de horas, etcétera. Tiene que estar el sindicato atento y hay que darle no solo vista, sino que participen y ayuden en el procedimiento y propongan y todo lo demás. Pero no la presión de que quieran volver al pasado. Ese es el tema fundamental. No, por favor. Y decirle, no hagan paro, son legales. Nosotros no les hemos descontado. Porque yo no soy un gobierno represivo con ese tema. Pero no deben de hacer el paro porque están afectando a los niños, a las niñas, a los padres de familia. Acuérdense que tienen dos años sin ir a la escuela. No van, los maestros no han ido a la escuela. Y empiezan y empiezan con paros. Pues no es lógico eso. No están mostrando que sean realmente responsables. Los líderes y unos cuantos. Porque el reporte que tenemos nosotros es que hay una gran parte de maestros. Por no hablar de la mayoría, porque no quiero disputarme que si es mayoría o es minoría. Hay una gran parte de maestros que no han parado, que no están de acuerdo, que reprueban las decisiones de la dirigencia. Y nosotros no estamos apostándole ni dándole ni háganlo. Nos estamos dejando. Los maestros están respondiendo de manera espontánea y natural. Entonces, no podemos. Si su pliego de petitor es político, no. Es con nosotros. Nosotros somos patrones para las cosas laborales. que nos plantean las cosas laborales. Que digan claramente este es un asunto en donde le violaron los intereses a sus derechos a la maestra fulana y es responsabilidad de ustedes. Busquen una salida. Ese ya es un tema laboral. Aquí le dieron una plaza a fulano y se brincaron los escalafonos o la lista de derechos. Ese es un tema laboral. Hay que verlo. Y hay que poner la mesa para que lo revisen y órale y que se resuelva. Pero no nos han planteado una lista de problemas laborales. Por lo tanto, yo les digo a los dirigentes de la sección 27 que en el gobernador tiene un amigo. Yo soy maestro. Me he reunido con ellos, con el maestro Torrecillas, líder, y le refrendo esa relación amistosa de una negociación bilateral que siempre se da en los temas laborales. Siempre hay un trabajador y un patrón. Otros van a tener respuestas. Somos amigos. Es decir, yo no quiero tener problemas con la 27, los maestros. Ni quiero que entre ellos exista la pugna porque hay una pugna manifiesta. Ahora, por fortuna, todas las maestras y todos los maestros son periodistas y suben a las redes sus puntos de vista. No solamente se sube a las conferencias de prensa las cosas que se hacen acá. Que algunas no se suben. Por ejemplo, en paro, vinieron y hicieron una pachanga ahí el viernes, no sé qué día, y bailaron, y festinaron que están en paro y que no tienen clases en las escuelas. Por su culpa, no está mal. Eso no es de maestros y maestras responsables. Entonces, el llamado es que nosotros estamos siendo muy respetuosos de lo que nos corresponde atender. Llegando, yo me encontré con una serie de compromisos que había con los maestros. En el caso de la sección 53, un bono que había que pagar y que costó 43 millones de pesos. Órale, inmediatamente los pagamos. Un compromiso. ¿Qué venía? Y que los pagamos en los primeros días de noviembre cuando entramos nosotros. ¿Y qué otro bono de los inspectores o jefes de la sección 27? Igual, ya en enero, no recuerdo exactamente en qué fecha. Es decir, todo eso, que no son poca cosa, y que lo estamos resolviendo, cuánto y más. resolver un problema de que un administrativo no lo dejaron concursar o eso. Esos son problemas individuales que los podemos resolver con mayor razón. Hemos resuelto problemas mayores. Entonces, estamos dispuestos a eso, pero no, así, que no se burlen. Es decir, como lo hicieron ese día que hicieron su festejo, se festejaron con una pachanga ahí en la esplanada de la CEPIC, pues que no se sean tan descarados, que se dediquen a trabajar en clases. Y vaya, que se lo dice un maestro que toda la vida di clases. Y que protesté, sí, dice, protestas, sí, fui dirigente sindical de maestros. Nunca en mi periodo se hizo un solo paro laboral. Ni cuando fui dirigente ni cuando fue rector, jefe, patrón. ¿Por qué? Porque hubo comprensión en el trato y ahora quiero que esa comprensión también la sientan los maestros. Cuando haya un pliego petitorio, por favor, le dicen qué tanto se ha basado este pliego petitorio. No lo existe. No lo existe. Si me piden que saque a un funcionario, no lo voy a hacer. Si me lo hubieran hecho en privado, aquí entre nos, y me hubieran dicho, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo no nos pega una ayudada con esto? A la mejor. Pero ahora andar sacando porque me lo están exigiendo. ¿Por qué? Ya les dije yo a los dirigentes, se andan peleando con la minoría que perdió a la que le ganaron ellos. Le digo, jálenlos, incorpórenlos. ¿Por qué se pelean? Esa es la lucha, es una lucha entre ellos, es una lucha política y el impacto lo sufren los niños, las niñas. ¿Por qué quieren la sustitución del subsecretario de Educación y habrá represalias sobre los docentes si continúan con los paros laborales? Bueno, eso vamos a verlo, Karen. No sé por qué quieren la destitución porque parece para ellos el subsecretario tiene vínculos con con Rea, que fue su adversario. Tiene vínculos conmigo y yo también tengo vínculos con Rea y con ellos ellos también me apoyaron ese grupo de la 27 me hicieron un evento en Mazatlán y tengo relación con ellos. Es decir, yo y con Lora que es el subsecretario pues tengo vínculos de mucho tiempo, de lucha, de lucha. Entonces, que no quieran castigar a aquellos que tenemos vínculos de lucha. Si nosotros no llegamos aquí del confort de la vida que todo lo tiene. No, llegamos después de mucha lucha, mucha lucha, no cualquier cosa. No, no, no. Puede haber los cambios. A lo mejor lo hago dentro de dos o tres años para que no se den cuenta que lo hice porque me presionaron. Ah, sí, es que no había terminado, Karen. Mira, Karen, yo voy a plantear con el con la el área de salud esta consideración y a lo mejor es a partir de que se mantenga en verde, ojalá que ya no volvamos a cambiar de semáforo o yo quiero ver qué consideraciones hay porque ya hay estas expresiones estatales se están dando. Yo no quiero hacerlo a la libre porque ya ven, luego salen a a desearme mala suerte y los de casa, no solamente los de fuera. Luego salen a desearme mala suerte y empiezan a no me vayan a envenenar a la gente y este no. Vamos a tratar de tomar una decisión que tenga que ver con con una coordinación con el gobierno federal y si dicen bueno, yo creo que ya vale la pena tomar la decisión de que el cubrebocas solamente lo use el que desea hacerlo ya como una decisión definitiva. Claro está que ojalá y tocamos madera llegar a complicarse con una nueva bola pues tendrás que tomar otra vez la decisión de que los cubrebocas son necesarios. Gracias Nayeli Casillas Pamela Espinosa Nayeli y Enrique Santoyo Hola, buenos días. Dos preguntas hace un momento hablaba sobre pues elevar el estatus de los policías la semana pasada tuvimos un feminicidio supuestamente a manos de un un hombre que pertenecía a una institución municipal de la policía. Hicimos un recuento en el sol de Sinaloa en los últimos ocho años y por lo menos hay nueve elementos de la policía entre municipales y estatales que se han visto involucrados en feminicidios. Ante eso cada vez que pasa un suceso de este tipo las autoridades de la Secretaría de Seguridad restringen las armas a los elementos activos para que no se las lleven a casa para evitar más incidentes de este tipo sin embargo con el paso del tiempo estas vuelven a llevarse a los hogares que pudiéramos hacer o que pudiera hacer el gobierno estatal en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Pública para evitar esto la mayoría de los casos tienen que ver con discusiones de pareja y la mayoría de los casos tienen que ver con que el agresor está bajo los influjos de las drogas y el alcohol entonces que se pudiera hacer para disminuir este tipo de casos donde los elementos policíacos se ven involucrados en feminicidios y la otra es que aquí en Culiacán hay varios edificios que cuentan con más de 100 años de antigüedad y hay bardas que ya están por colapsar nos comentaba el dirigente de protección civil municipal que no se puede hacer nada al respecto con esas bardas porque son son valoradas por el INAH sin embargo las bardas ya están a punto de caerse ¿qué puede hacer el gobierno del estado intervenir por obras públicas para que se eviten accidentes o salvaguardar la ciudadanía en este caso? Muy bien Nayeli primer tema no hay más que la capacitación la educación yo el otro día les comentaba en el día de la mujer cuando yo estaba joven cuando recién me casé empecé a tener la hija la primera después de eso dije yo voy a decirle a mi mujer que deje de trabajar y que se dedique a cuidar niños ella era maestra como yo pues me dijo no porque yo quiero tener la autonomía del dinerito que gano para pero mi actitud que era una actitud machista esa actitud machista ya no les comento otra cosa porque meterse mucho a la privacidad pero esa actitud machista que tenemos de diferentes formas solo solo la vamos a eliminar con educación con la capacitación ni siquiera lo más efectivo es quitarles el arma para que no se la lleven a su casa porque ese ya es prohibirles además es exponer a un policía porque resulta que el policía pues este genera por su por su trabajo una serie de enemistades entonces este al policía necesitamos capacitarlo para que respete en principio los derechos humanos número uno tema número uno y el derecho de las mujeres son derechos humanos cuando se enseñen a eso que tengan esa cultura de respeto a los derechos humanos esos tenemos que exigirle por eso cuando Margarita Angelina perdón me preguntaba si vamos a mejorar el salario sí pero necesitamos ciertos compromisos sabes que esto tú no lo puedes hacer necesitas capacitarte en derechos humanos porque necesitas estudiar el derecho de las mujeres porque en tu casa tienes una mujer si es que no tienes hijas también entonces eso eso es justamente a lo que tenemos que obligar porque si solamente le damos recursos y no lo capacitamos van a llegar en sus días francos ebrios a casa van a llegar yo espero que no sea el caso hasta usando alguna droga y este van a cometer ¿por qué? porque no solamente es por eso metí el ingrediente este no solamente Nayeli es el tema de la de la educación es el tema de que los policías estén limpios ese es un tema central también y este y cuando estás en el mundo del uso de la fuerza pues ocurre esa estadística que tú me das Nayeli que hay varios varios no es uno y si ocurre que fueron ex si es como cuando ven las series esas norteamericanas y se encuentran que casi todos estuvieron en en Irak y estuvieron en Afganistán todos es decir vienen del uso de la fuerza del pleito de la necesariamente de la confrontación y se les genera en la cabeza una necesidad de dar respuesta violenta a las cosas ese es un tema entonces ¿qué tienes que hacer? y lo que vamos a hacer en la universidad de la policía es capacitarlos en derechos humanos capacitarlos psicológicamente ser capaces de frenar de dominar sus instintos entonces el tema central en ese caso Nayeli va a ser la capacitación para eso creamos y tenemos programas muy interesantes que ya está tratando aquí en coordinación con la Secretaría de Gobierno el rector de la universidad que por cierto hay que vernos con él ya por favor para ver todos los programas de capacitación y que les vamos a maquilar por cierto a los vecinos son vecinos pero les vamos a maquilar no les vamos a regalar porque tenemos cada quien sus presupuestos limitados pero los vamos a ayudar en la medida de que eso sea posible eso es Nayeli la otra cosa las bardas número uno para intervenir nosotros el INA no te deja fácilmente eso número dos hay veces que son predios privados y tampoco por ejemplo vayan ustedes a la Ciudad de México en el centro en un edificio bueno yo dominaba por la insurgente de un edificio en una esquina que casi te caí cuando pasaba y decías te voy a caer ¿por qué no lo pueden demoler? porque hay un amparo hay un impedimento judicial de parte interpuesto por el dueño que dicen no me lo demolen yo lo voy a hacer etcétera entonces muchas veces existe eso sin embargo Nayeli tomando en cuenta tu preocupación vamos a buscar tanto a LINE como al municipio y demás para ponernos de acuerdo a ver qué podemos hacer ahí me mandas alguna relación de las bardas que te preocupan pasas por ahí tienes miedo que te caigan encima ¿va? si lo checamos nosotros con protección civil pero nos dicen que no y que en este caso las bardas se encuentran por Ignacio Zaragoza nos dicen que cuando son construcciones de 1.500 metros pertenecen al municipio pero pasados de 1.501 pertenecen ya a gobierno del estado estas ya pertenecen a obras públicas que tiene que ser esa dependencia quien tiene que checarlo bueno y recordemos que en septiembre del año pasado ya hubo víctimas aquí en Culiacán por un derrumbe de un techo por edificaciones así en mal estado muy bien lo tengo en cuenta ya lo noté y espero que el funcionario del área también lo haya notado José Luis porque tú lo José Luis Zavala ¿no? que es el de obras gracias Pamela Espinosa de Televisa Enrique Santoyo de Primera Plana y Cristel Bejarano de ADN Informativo Buen día gobernador retomando el tema del feminicidio de Carelli conocer cuál va a ser la apuesta en materia preventiva para frenar a los agresores de mujeres y también para ayudar a las víctimas de violencia familiar previniendo los feminicidios porque en el caso de esta joven hay antecedentes dos de que ya había presentado denuncias ante el Ministerio Público contra su agresor la primera en el 2017 la segunda recientemente pero no le fue aceptada porque no llevaba agresiones visibles esto según la diputada de Morena Victoria Sánchez que le está dando seguimiento al tema al caso con los familiares y pues que las rindiera recientemente eso en un primer tema y segundo en materia de salud ya se cumplió el plazo de los 20 días para que llegaran los medicamentos que va a donar el Insabi acá a la entidad saber qué pasa con ellos y cuándo ya estarán en Sinaloa gracias muy bien fíjese por lo último ya me rindió un informe el secretario ya le pedí que fuera la semana pasada al secretario Héctor Cuen a la Ciudad de México ya vio el tema porque en efecto nosotros ya nos dimos cuenta que se nos pasaron los 20 días y malamente nos dan porque le declaro una cosa no nos van a donar es que ellos nosotros pagamos entonces necesitan eficiencia en la compra no estamos pidiendo que nos den sino que nos corresponden porque nosotros cooperamos para el trato de la la compra para la compra consolidada y desde aquí bueno yo le digo al presidente que el tema nuestro pues como seguramente en otros estados pues ya estamos viendo el desabasto de medicamentos y que vean el tema con el Insabi yo he platicado con el director de Insabi mi amigo Juan Ferrer pero ya lo vimos directamente con los operativos de la compra le dijeron que ya estaban por venir yo espero que eso estén por venir yo le voy a dar seguimiento esta semana y tener resultados para la próxima con la llegada de estos medicamentos ya se eliminaría el rezago en los hospitales de Sinaloa porque la semana pasada Cuen declaraba que se encuentran al 50% de su capacidad si acuérdese que ahora ya adquirimos una nueva obligación atender a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo por ley es una nueva obligación entonces estamos revisando toda nuestra capacidad para atender eso lo dije porque aproveché tu pregunta vamos a eliminar el rezago vamos a eliminar el rezago así nos venga de la federación o nosotros mismos vamos a meterle a eso ¿a cuánto asciende gobernador el recurso extraordinario para que ya sea una realidad la práctica del aborto en las instituciones o cómo se encuentra en este caso? no lo tengo calculado se lo pedía a que me lo hagan llegar a las áreas correspondientes a ver si el lunes ya les digo ¿está bien? ¿y en el caso de la feminicidio ¿cuál es el fin? mira aquí el tema fíjense el feminicidio se puede prevenir porque es prevenir la violencia intrafamiliar normalmente este feminicidio ocurre adentro de las casas de la familia ahí tuvimos una agresión el sábado en el dorado ¿no? pero fue con la hija a una sobrina y presuntamente este hombre se suicidó después de ese ¿por qué? porque metió en conflicto la casa el hogar y finalmente sería un suicidio medio atípico pero nos dice en la fiscalía que es muy probable que lo sea porque es con arma blanca entonces este el tema central es eso mismo que decía ahorita de los policías necesitamos necesitamos que en primer lugar que se capaciten los los agentes del ministerio público y digan oye pues este es que tú puedes venirte a quejar no solo porque traigas la cara destrozada o el golpe aquí no es por razones de violencia psicológica que es tan mala como la otra este y necesitan saber eso no puedes solamente pensar en que vas a registrar la denuncia por el hecho de que vienes golpeada y y si tú dices es que me me tiene bloqueada psicológicamente o me tiene atacada psicológicamente y ya los elementos como te presionan como te dicen voy a matar a tus padres es una violencia psicológica voy a hacer esto y la amenaza allá y la otra es violencia psicológica si te embarazas no solamente te mato te mato a ti también es decir el impedimento y entonces vive finalmente la mujer no sabe en que momento tiene vida marital no sabe en que momento se puede embarazar y que tal si es decir ese tipo de elementos es que eso me lo está diciendo permanentemente y yo vivo en alerta dice la mujer ah bueno pues ese es suficiente para registrar la violencia y esa justamente denuncia a que te lleva a que de inmediato no le des más trámite a esa casa hay que darle asistencia psicológica hay que atenderla con una trabajadora social hay que tener etcétera y hay que reunirlos y hay que hacer esto ese es el trabajo que se tiene que hacer para prevenir entonces ese es un tema que nosotros estamos viendo yo lo documenté mucho ahora el 8 de marzo a propósito de eso porque también se dijo ahí en el evento que tuvimos que pues que si no vas golpeada no vale la denuncia yo creo que ahí nos falta educación cultura entonces el el feminicidio vamos a a este a prevenirlo ¿cómo? previniendo la violencia intrafamiliar ese es el tema central porque ahí es donde fundamentalmente se da ¿de esta presentación de la presentación de los patentes que va a ser parte de esta estrategia interestatal de seguridad y saber cuánto se le destinarían recursos? mira es estrategia interestatal pero nuestra para eso creamos la 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 policía del policía la universidad del policía y tiene ya un presupuesto que no lo recuerdo ahora pero ya tiene un presupuesto esta o sea ya no estoy hablando en vamos a hacer o no ya tiene un presupuesto ahí vamos a capacitar este elemento es muy importante vamos a hablar y hacer un acuerdo con la fiscalía porque los ministerios públicos dependen de la fiscalía para efecto de que se capacite con un programa específico el licenciado González Mendívil que es el rector de la universidad conoce perfectamente estos temas para que haya esta capacitación ya la estamos programando es lo que le digo al secretario vamos a reunirnos con el rector porque le hemos pedido una serie de programas en este sentido entonces ya tenemos presupuesto no vamos a ver ya que diseñemos ya tenemos donde los vamos a dar y y el presupuesto con el que vamos a trabajar gracias enrique santoyo de primera plana cristel bejarano adn informativo alejandro mojardín de río 12 bendito sea dios vamos a acabar con la lista ya buenos días señor gobernador precisamente con la universidad de policía siendo un con sus objetivos a mediano plazo y otros a corto plazo pero principalmente en capacitación se habla de hace mucho tiempo de un déficit de agentes policíacos tanto municipales como estatales en en sinaloa como trabajar en la contratación de nuevos agentes existiendo muchos factores en contra no entre ellos el los exámenes de control y confianza recientemente la alcaldesa de cosalá carla corrales dijo que en en ese municipio que es un pueblo mágico y que cada fin de semana llegan entre mil quinientas dos mil visitantes a sus atractivos dice que tiene solamente nueve elementos policíacos casi tiene más patrullas tiene entre cinco y siete patrullas entonces tiene vigilancia de militares pero principalmente en la sierra cómo trabajar el tema del déficit de agentes aquí en sinaloa y hace unas semanas comentaba usted que al menos se iban a instalar tres campamentos aquí en sinaloa de la guardia nacional saber cómo va este tema y si me permite otra se habla de que posiblemente el equipo de querétaro pudiera llegar a sinaloa después de la sanción de un año que van a tener sin público ahí en en su estadio si usted apoyaría esta decisión de que el equipo de primera división pudiera estar aquí instalado en sinaloa gracias porque no se me olvide este último de manera muy transparente yo la apoyaría ya me buscaron voy a verme porque si es traer un espectáculo para los culichis y para los señores los traigo le gusta a la gente el fútbol transparente en primer lugar pues no quieran venir para acá nada más porque no los quieren un año es la primera cuestión la segunda es cuáles son las condiciones en las que podemos en las que podemos recibirlo y este no me desestima el asunto yo no creo que vaya bueno si a lo mejor voy ya porque a los políticos si no vamos porque nos gusta vamos para que nos miren entonces si voy voy al de Mazatrán he ido al de Mazatrán y me gusta ver el río de gente que va a los estadios sea de béisbol sea de fútbol sea de lo que sea compartirí este ya me buscaron le he pedido yo a mi secretario que me su cintia ya tienen conocimiento de eso y los voy a ver voy a ver los quiero si vienen esta semana los voy a ver voy a ver que nos plantean al respecto pues no sé quién a mi no quien nos buscó tu sabes Omar tu cintia si si creo que si me dijeron que era del grupo caliente si no que son los dueños del de este de los dorados y también de aquellos bueno lo voy a ver Antonio lo voy a ver lo voy a ver y si si las circunstancias son en buenos términos lo hacemos pero además se va a saber porque lo tengo que consultar al congreso verdad porque ahí hay un problema de la concesión ese es un problema que está ahí que no no existe tal cosa lo hicieron hace cuánto tiempo y han han trabajado sin concesión le ha pedido Enrique Insunza que me averigüe eso ya me ha dado datos tienen mucho tiempo que se la pasan entre ellos y no han hecho primero fue de un de un grupo de aquí local ¿cómo se llama? ¿eh? Estadio de Sinaloa cuando me preguntaron aquí sobre el tema me fui a averiguar y luego Estadio de Sinaloa se le ocurrió este pasarle la concesión a 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 además de que uno de 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 del 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 convenio dice que no hay derecho del que no tiene derecho a transferir ¿verdad? A hacer a a transmitir el y ha durado años pero la concesión la tiene que aprobar el congreso si fuera así lo haríamos muy transparente iríamos al congreso vamos a ver este luego me preguntaste los campamentos de la parte nacional los campamentos estamos trabajando estamos no solo tres hay varios ¿cuál es el problema que hemos tenido? es conseguir el terreno pero por ejemplo ya tenemos el de Aome presidente municipal y gracias Gerardo él ya nos consiguió un terreno muy bueno que está ahí pegado a la policía en los mochis y muchas gracias al presidente municipal por eso ya lo ya lo vimos ya estuvimos allá y lo vimos en en Sinaloa ahí Sinaloa de ley va bien en la cabecera del municipio también ya vino el presidente municipal conmigo el doctor ya tenemos hay un terreno nosotros le vamos a apoyar para comprarlo luego tenemos en angostura estamos viendo un terreno del estado que está al lado del cobaes y ahí podemos resolverlo también en badiraguato está muy avanzado también le agradezco al presidente de badiraguato y el de angostura que nos han estado trabajando esto a josepaya y a maike estamos avanzando en eso porque porque no se puede construir en terrenos que no sean oficiales el estado tiene que ser dueño de ello entonces este todos estos que le estoy diciendo hay wasabi también todos estos que le estoy diciendo es para que haya ahí campamentos ya hablé con el general Ávila el ejército es el que construye ellos tienen recursos para construir entonces y eso está relacionado con los otros con otras preguntas que me haces el presidente nos planteó vamos a mandarles el mayor número de elementos de la guardia nacional eso nos ayuda a que no estemos tan presionados para el efecto de contratar más policías y que nos dé tiempo para capacitarlos formarlos etcétera entonces lo vamos a hacer sin embargo desde una vez te digo a los municipios a Carla a nuestra presidenta de choice que las dos le vamos a apoyar incluso con con este con patrullas entonces en una revisión tenemos capacidad para comprar patrullas no estoy diciendo que vamos a pedir préstamo para comprar la idea es incluso darle en otras circunstancias el comodato para los municipios que no dejen de tener el balizado del municipio porque si lo operan los policías municipales ellos son los responsables de lo que pase en su patrulla acuérdense ustedes que muy seguido dicen este estuvo presente la patrulla 1034 y ocurre luego que dice policía estatal pero no es la policía estatal es la policía municipal entonces eso estamos cuadrándolo lo vamos a apoyar para la policía pero vamos a apurarnos con no hay cualquier número de policía de la guardia nacional ya tenemos 3500 aquí entonces ya es más o menos equivalente la policía municipal son cuatro mil y tantos en la suma de los 18 entonces si vamos a atender esa esa cosa policía pero vamos a contratar sobre la base de gente que esté capacitada esto que estoy diciendo vamos a capacitar los que tenemos pero ya a los que contrates hay que recibirlos contratados digo formados gracias cristel bejarano por favor de aden informativo y alejandro mojardín de río 12 buen día gobernador compañeros gobernador preguntarle cómo va el proceso de las mesas para el trámite de auto chocolates si ya están listas o para cuándo estarían también preguntarle qué opina sobre el padre miguel soto que no quiera los diputados en iglesia solamente porque votaron a favor del aborto por último también preguntarle si ya está listo el avión que utilizará el gobierno del estado para la estimulación de lluvias presuntamente había problemas para su acondicionamiento muy bien te digo cristel bejarano de aden de aden informativo así es cristel a ver cristel te digo las mesas ya se están viendo lo de las mesas no están exactamente listas lo que queremos a propósito de tu interesante pregunta oportuna es que debo decirles que ya hay quienes anuncian en el internet que van a regularizar y que eso vamos a instalar una página de internet solo por esa página podrán regularizar su carro sus propietarios no terceras personas no vamos a tener gestores que les quede claro porque pueden pagar dos veces si se les ocurre irse con un gestor por más amigo que sea de ustedes y que les vaya me estoy me estoy dirigiendo a los dueños de los carros no lo hagan esperen a que hagamos estamos tratando de que sea muy ágil de cualquier manera tampoco vamos a terminar de la noche a la mañana porque es regularizar más de 300.000 carros entonces pero si vamos a ser ágiles como se los comenté lo primero que yo pedí es que evitáramos el coyotaje y para eso hay que concentrar en una sola mesa todos los trámites así lo estamos haciendo ya están diseñándose la página de internet y sobre la página de internet ya van a tener la información requerida y la orientación debida los propietarios de los carros y estamos en eso luego me preguntaste la iglesia a ver mis respetos a la iglesia primera cosa yo no quiero tener ni siquiera una discusión con los señores de la iglesia con el obispo con los padres soy católico no me va a afectar que no me den aunque a mí no me dijeron pero como yo la promulgué a lo mejor también estoy incluido no me va a afectar que no me den la la hostia porque no no comulgo voy a la iglesia voy allá y este y estoy y no hace mucho que estuve ahí con el padre el padre Miguel es el es el de la la capilla del Carmen y lo saludé y no sé si la bendición a ver si la que yo le decía a él no le afecta pero la de él yo espero que sí me ayude con el señor creo pues en eso en lo que yo creo este entonces tengo mis convicciones personales individuales privadas creo en la iglesia católica y mis respetos al resto de iglesias al resto de este peligreses de las más distintas iglesias mi respeto absoluto a la creencia libre y así lo dice la constitución los servidores públicos cristel somos personas hombres y mujeres que estamos a lo que dice la constitución sobre nuestra función y cuando hacemos tareas públicas subordinamos nuestras creencias personales a lo que mandata una tarea de estado y esta es una tarea de estado la que hicieron los diputados legislar porque esa es su tarea hacer leyes reformar las leyes más aún que estos diputados aquí y diputadas lo hicieron en acato a una disposición terminante como se llama cuando es terminante es jurisprudencia Enrique una disposición la cumples o te sancionamos porque estás contraviniendo las disposiciones legales los diputados hicieron lo que les mandata la corte la corte resolvió sobre el tema del aborto y ordenó a las legislaturas locales que legislaran a ese respecto y estableció criterios entre uno fue el criterio de la temporalidad dijo no dijo no dijo cuánto tiempo simplemente dijo apliquen el criterio de temporalidad situense en un determinado tiempo que puede ser determinado por razones científicas en qué momento eso es posible no se ha desarrollado esa nueva ese nuevo individuo de nivel tal que el juicio sea superior entonces hubo posiciones en el congreso que yo supe que habían que dijeron temporalidad libre u otras dijeron escuchando bueno yo no sé no señalo pero en la polémica estuvieron pues a lo mejor había que escuchar a los de Colombia o Chile otros dijeron bueno pues en la ciudad de México hay una determinada temporalidad otros propusieron por debajo de esa temporalidad de la ciudad de México y finalmente quedó una resolución de los 13 13 semanas es la temporalidad las otras condicionantes es que el estado se obliga a atender como problema de salud el tema del aborto y otras cosas más que resuelve la corte pero lo que quiero decir es que los diputados y las diputadas son funcionarios públicos son son servidores públicos que y las diputadas son funcionarios públicos son son servidores públicos que se les encarga una tarea y la que y la tienen que desarrollar que desarrollar conforme lo disponen las leyes empezando por la suprema que es la constitución la constitución dice que hay un órgano en este mundo mexicano que se encarga del control de la constitucionalidad que es el que la suprema corte de justicia es la que se encarga del porque cuando estuvieron conmigo pero porque la corte se mete con los estados los estados que hagan no es que en realidad la misma constitución establece ese control del control de la constitucionalidad es la que interpreta entonces como servidores públicos tenemos que hacer lo que nos corresponda a ellos les tocó legilar ahí me tocaba este publicar pero esa ¿por qué lo publico yo? por respeto al órgano autónomo ya ven que el presidente municipal me pedía que no publicara lo de lo de las descuentos eso yo dije por respeto al órgano autónomo que es el congreso de lo público hoy también lo publiqué por ello pero además porque son como dices tú Enrique de los tiempos son son indicadores de los tiempos que están signo signo de los tiempos signo de los tiempos o sea para que alguien dijo ayer que tuve una reunión en Guamuchil alguien dijo este pues nosotros nos solidarizamos con los diputados le dije no se solidaricen con los diputados simplemente están haciendo su tarea están haciendo su tarea y tengan plena seguridad que muchas mujeres y hay muchos hombres que están de acuerdo con lo que hicieron los diputados por mandato de la corte como hay muchos hombres y muchas mujeres que no están de acuerdo y que se están manifestando y se están expresando es que te expones a eso en tu tarea en tus funciones tomar una decisión pero tienes que decidir porque tú estás para eso para eso te he nombrado no puedo decir el diputado no yo yo no quiero a mí no puedo meterme a esto de la diputada entonces en esencia lo que yo quiero decir es que los diputados no se merecen el el estigma de abortistas simplemente son este entes públicos que que hicieron una tarea y una función y que la revisaron y que la ya se los he comentado a ustedes al rato viene el tema de la cannabis es igual la hay jurisprudencia de la corte que tienen que legislar sobre eso y se está legislando bueno eso ya lo hizo el congreso de la unión no solamente eliminó los y los sustituyó los artículos inconstitucionales de la ley general de salud sino que además hizo una ley que reglamenta el uso de la marihuana el uso adulto de la marihuana así le llamaron entonces este igual hay muchos que están de acuerdo de esto que no lo están pero eso lo están haciendo los legisladores por mandato entonces finalizo con esto nosotros estamos a lo que dice la constitución estamos obligados a hacerlo juramos protestamos guardar y hacer guardar lo que dice la constitución local la constitución federal y las leyes que de ella leyes y reglamentos que de ella emanen Alejandro es nuestra disculpe es eso pero quiero precisar quiero precisar mis respetos para el obispo y los padres no me meto en otra polémica que si alguien quiere polemizar con eso allá lo haga yo personalmente respeto la opinión de los clérigos respeto la opinión de los que están de acuerdo con lo que hizo el congreso y los que no están de acuerdo también respetamos pero llega un momento en que se toma una decisión y yo que haré como responsable del ejecutivo donde está el sistema de salud disponer en salud que atiendan a todas las mujeres que vayan a solicitar se les atienda de aborto si están en el tiempo que marca la ley si legalmente procede no vamos a obligar a los médicos y mucho menos correrlos procuraremos que haya el suficiente personal médico en los hospitales para que el médico que no quiera porque a mí me visitaron unos ginecólogos que no están de acuerdo esto bueno me respeto a los ginecólogos y este y tendrán que practicarlo aquellos que profesionalmente sepan que es un tema de salud como cualquiera otro tema y que deben de atender y cuando se convenzan los que no están convencidos pues es que el médico debe atender todos los problemas de salud y pero desde ahora les digo yo a los médicos no no vamos a presionar para nada no les van a decir ¿sabes qué? ese es una orden porque tu trabajo es también eres un un servidor público y tienes que atender la el requerimiento de la de la salud pero eso es me hiciste hablar mucho tú Cristian ya no preguntes no preguntes ah el avión pues estaba muy muy fuera un tema con otro no Cristian el avión ahí está listo a veces me subía ya no me subo en él ahí está lo vamos a dedicar para eso desde aquí les digo yo a mi querido secretario de agricultura Víctor Villalobos no me han mandado los técnicos quedaron que en dos semanas están como los que nos iban a mandar en 20 días el el medicamento no me han mandado los técnicos porque tienen que venir los técnicos a revisar y a decirnos qué adecuaciones hay que ponerle al avión y ya es urgente porque ya la sequía está ya acabo de estar en un evento de la de la ARC el día el viernes y ahí nos dijeron cómo están requiriendo ya que empiece a escurrir el líquido a las presas ¿por qué? porque ahí alarma entonces yo les pido a mi secretario Víctor Villalobos que es mi amigo al doctor que me mande los técnicos para el avión ahí está el avión y si nosotros tenemos que poner algo para efecto de acondición lo vamos a acondicionar porque me interesa mucho que vayan a a este a estimular la lluvia gracias bueno entonces vamos con Alejandro Mojardín de Río 12 Roger ya serían las dos últimas participaciones que hazte pendiente de la semana pasada Rogelio adelante gobernador buenos días sobre la medida del cubrebocas preguntarle si además está contemplando eliminar alguna otra restricción o medida impuesta por la pandemia y si tienen ustedes alguna proyección sobre el probable comportamiento de la pandemia en las próximas semanas y si lo tienen ¿qué es lo que les indica? mira probablemente cuestiones menores lo que no vamos a quitar es el uso del gel inclusive necesitamos ver y que no se me olvide necesitamos ver producir gel para las escuelas necesitamos ver la universidad la politécnica en Mazatlán la universidad politécnica el rector me dijo que ellos tienen capacidad de producirnos gel para que no estemos comprando porque para las escuelas ellos nos pueden ver hay que tomar una medida y por favor dale indicación a Enrique Díaz que me vean ese tema no vamos a quitar bueno en todo caso estaríamos con el cubrebocas necesitamos mantener el gel el control sanitario quizá hay que hacerlo en esos lugares donde se controla donde hay muchas como son las escuelas en los lugares públicos ¿qué es el control? pues el gel y la temperatura estaría pensando casi estrictamente en el en el cubrebocas no tenemos exactamente una proyección nosotros pensamos que vamos a la baja ya tenemos desde que aparece el verde nosotros hemos estado a la baja por ejemplo les digo porque me agarró la obsesión vale más decirles Mazatlán hoy el día de ayer hubo cero contagios y los he estado checando todo ¿por qué? porque es donde hubo mayor congregación gente ahora vamos a ver cómo nos va con Topolobampo porque los veo que están muy animados en Topolobampo que aquí entre nosotros no me pidieron permiso para hacer el carnaval se fueron por la libre sí ya no solicitaron pero vamos a verlo no este en Topolobampo me imagino que se han de haber puesto de acuerdo con el presidente pero sí necesitan el control sanitario del estado a ver Alejandro me preguntaste eso ¿verdad? ¿qué más? sí la proyección que tenemos que va a ir a la baja que va a la baja porque ya tenemos tres semanas que está yendo a la baja por ejemplo ahora te digo por primera vez le escucho yo al general Ávila que me dice el hospital militar de Mazatrán tiene cero hospitalizados tiene 20 camas que son las que tiene para el COVID 20 camas dispuestas para es decir no están ocupadas no hay una sola ocupada el ISTE tiene en el estado como nueve camas nueve camas tiene un 11% el IMSS tiene el 13% de hospitalizados lo teníamos hace dos semanas la semana pasada inclusive estaban en el 21% y 23% entonces la curva en varios indicadores es que va a la baja el tema de los de los fallecimientos a veces no es un indicador que fácilmente le pueden dar seguimiento porque hay un día que te dicen que hay cero pero hay otro día que te dicen que hay 10 es decir por decir algo es que los acumulan el reporte entonces el seguimiento vamos a tratar de que sea mucho más certero pero igual la defunción está en la baja entonces eso nos indica a nosotros que va a la baja que vamos a tener es decir incluso en medio de la confrontación que le hicimos al virus este tema del carnaval por ejemplo fue una confrontación fuerte ahí se reunieron 856 mil gentes y este y cuando yo veía el tumulto y a los agoreros del mal dije yo no pues me van a matar el tumulto y con los que quieren que me vaya mal entonces este pero por fortuna estamos superando eso ¿qué quiere decir? que ahí no crees que fuimos muy efectivos en las medidas que dijimos que íbamos a tomar porque hubo algunas gente que se quejaron de que no había tales filtros que no había el tema del seguimiento y seguridad que se hicieran las cosas entonces a pesar de que se ha confrontado con reuniones muy masivas y eso vamos a la baja entonces Alejandro creo que vamos esa es la proyección que tenemos a partir de esos antecedentes de tres semanas que vamos bajando y vamos a bajar en la próxima ahora sí gobernador gobernador no hay no tú no traes hoy también rogerio valdés buenos días eso es que bueno que bueno que bueno me querido buenos días gobernador oiga rogerio gracias buenos días traía este tema desde la semana pasada porque según informes de la auditoría superior de la federación perdón rogerio se subes más el micrófono hace unos días se habló de diversas instancias en sinaloa que tienen un pendiente con la auditoría superior de la federación suma un mil treinta millones de pesos del año fiscal veinte veinte mazatlán es el caso más alto con ochocientos millones por aclarar hay otros municipios como ahome el caso de la universidad otras universidades y desde luego el gobierno de la administración pasada en el caso del estado sobre todo se observaron las participaciones federales por más de con más de ochenta millones de pesos que se tendrían que recuperar o aclarar que se va a hacer al respecto o que hay que que va a hacer el gobierno actual con esta situación bueno muy bien rogerio déjame ver este en efecto ya les había comentado ustedes alguna pregunta que me hicieron aquí por eso pedí que me dieran datos porque ya me habían preguntado aquí a propósito de que se iba a aprobar el ratificar al embajador ahora embajador Quirino Ordaz me dijeron oiga y ahí la la auditoría superior de la federación reporta que hay mil que tú tienes ahí ahí los del río dos hicieron un buen trabajo eso está preciso ¿dónde lo agarraron? nos están infiltrando ustedes a nosotros a la auditoría mil treinta millones a ver hay mil cuarenta ¿verdad? algo así son mil treinta bueno estos están dividido están a ver está la la universidad autónoma de Sinaloa con 79.5 millones de pesos la observación está el municipio de Aume con 118.4 millones de pesos aclaro en todos los casos estos datos que les voy a dar implica a los gobernantes anteriores que algunos son los mismos ¿por qué? porque este es un reporte del 2020 2020 están el municipio de Culiacán 6.9 millones está el municipio de Mazatlán con 8 tú ya habías dado el dato 823.4 millones está el municipio de Navolato con 1.4 millones pesos y está un agregado porque es en materia de educación la universidad autónoma de Sinaloa con 9.7 79 al principio dijimos y está el gobierno del estado con 1.3 es 1.3 rogerio lo que tenemos del reporte ustedes si lo dieron bueno ¿qué tienen que hacer? pues aclarar por ejemplo yo soy el gobernador ahora pero en cuanto hay observaciones sobre las cuentas anteriores yo tengo que dar indicaciones a las áreas de transparencia para que procedan a aclarar lo que es aclarar a mí me corresponde el 1.3 por ciento de observaciones que le hacen a la cuenta y me dicen me acaba de decir ahorita el secretario de finanzas que comenté ahorita que es enteramente aclarada esta observación porque ya tiene un mecanismo que ha procedido a hacerlo el área correspondiente de transparencia al resto les corresponde a ellos a la universidad le corresponde aclarar sus observaciones ¿por qué? pues porque hay consecuencias jurídicas si no les aclaran al gobierno de Mazatlán que entiendo que es un tema de uso de las participaciones déjenme ver sí pero en cualquier sentido son cosas que tienes que aclarar el dinero que usas ¿por qué? porque puede ser desvío puede ser no comprobado puede ser eso es lo que finalmente es muy probable que ya les informó la auditoría la parte de auditorías en la propia instancia entonces me importa mucho que esto se haga así y voy a aprovechar y voy a aprovechar Rogerio para que tomen nota de algo que es preocupante que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque a mí ya me está llamando el SAT en dos ocasiones la universidad autónoma de Sinaloa no ha enterado al SAT del ISR en las auditorías que se realizaron en el 2015 2016 estamos hablando de 1.177 millones de pesos pero tenemos aquí lo que se llama accesorios de 862.3 un total de 2035 esto se llama crédito fiscal ¿por qué lo digo? primero yo le tengo mucha fe a este rector no es un tema de él pero es un tema que ya o lo alto yo se los voy a decir porque yo quiero siempre ayudar a la universidad yo ya lo planteé al presidente ahora que vino el presidente le dije solo que le dije que nada más le hablé de las de los 1.172 yo no sabía de los accesorios porque le dije los accesorios ya me dijo el SAT no sé ¿qué son? pues son moratorios no los vamos a quitar no los vamos a quitar tienen que pagarlos y claro a mí me pidieron pues que yo busque un mecanismo de pagarlos yo no pues ¿cómo lo voy a pagar yo? yo le dije al presidente a ver presidente hay ahí un adeudo yo quiero ayudarle a la universidad dígame usted yo buscando la manera de que nos diera una vía y cuando le digo mire me lo planteó el SAT y me dijo ustedes hagan un programa con la universidad para que se pague tiene que pagar la universidad pero finalmente la universidad pues es subsidiaria de nosotros y del gobierno federal no sé si el gobierno federal entonces pagan lo que deben hoy se deben 2.000 millones de pesos se pagan los 2.000 millones de pesos y te regresan el 75% del ICR ¿cuánto sería? 1.500 1.500 millones te regresan o sea tienes que pagar con 500 millones de pesos con 500 millones de pesos pero ¿de dónde agarras para hacer la primera parte y la segunda y la segunda? yo invito al rector primero a que busquemos una salida ¿a qué me dijo el presidente cuando le digo es que yo puedo pagar y me regresan y luego me pregunta ¿y es legal eso? ya no me gustó porque me voy a meter en ese tema dije sí es legal el SAT te lo reintegra bueno invito al rector a que revisemos ya no revisemos busquemos como hay que entrarle a este tema que esa es una yo voy a ser solidario sí pero no podemos yo tengo que a estas alturas me voy a tener que tengo que acudir al congreso para ver porque ya no es cosa menor número dos a que ya no sigan increchendo las deudas en este sentido porque es lo que se hacía aquí en el gobierno del estado acuérdense el SIAP acuérdense del DISTESIN acuérdense del IEP IPES IPES los gobiernos retenían y se quedaban con la retención no la mandaban allá pues esto es lo que estaba haciendo la autoridad universitaria no está retienen y no entregan el dinero a quien corresponde este es dinero del SAT y finalmente ustedes ven si lo hubieran estado pagando pues ni siquiera es un gran problema porque el SAT te regresa el 75% pero ahora si es un gran problema pues porque estamos hablando de dos mil millones de pesos entonces número uno que busquemos la forma porque hay que firmar un convenio con el SAT y si yo llegara a firmar como no como aval que sería los bancos le llaman garantía pero le llaman garantías líquidas no sé qué cosa yo tendría que pedir autorización al Congreso porque es una cosa ya mayúscula y qué riesgo se corre que ya tome la decisión el SAT de turnarlo a 100 y decirle ya no se manden las participaciones a la universidad hay que pagar lo que deben si no se hace un convenio en donde se pueda ver A ver Enrique aunque sea autónoma que le diga aquí dice a ver le preguntaba si existe la posibilidad de un embargo del SAT a la universidad como ya estuvo a punto de ocurrir hace algunos años en la UCCIN que tampoco pagaban el ISR bueno evidentemente como lo ha mencionado el gobernador pues se busca desde luego los mecanismos para que los entes públicos y la universidad es un ente público cumplan con sus obligaciones ha habido yo creo que más que probada comprensión por parte de la autoridad federal para encontrar las vías y mecanismos el propio gobernador ha mencionado la posibilidad de que el gobierno intervenga para que este mecanismo permita a la universidad cumplir con esa obligación que ha desatendido por muchos años pero finalmente la autoridad fiscal tiene sus propios mecanismos una vez que ha agotado todas las posibilidades de diálogo o de alternativas digamos conciliadas para efecto de cumplir con ellas es lo que ¿cuál es el problema? repite la pregunta ¿a qué se debe que en este momento así como se está planteando un posible embargo por medio del SAT cuando hay instituciones de la iniciativa privada que les han condonado todo y en este caso estamos velando por la máxima casa de estudios no la ponemos en evidencia y no es la institución sino quienes fueron los responsables ahí ahí yo le pediría al secretario general de gobierno que nos ubicáramos precisamente para establecer un principio muy bien a propósito de tu intervención Guauquemoro personalmente voy a tratar de impedir en lo que respecta a cualquier embargo o cosa por el estilo a la universidad número uno yo siempre voy a estar enfrente para evitar eso lo que no podemos descartar es que es una irresponsabilidad de quien dirigía la universidad en esa época de no enterar retenciones las retenciones no son de la institución patrón o del gobierno en este caso ni allá ni aquí esas retenciones mal la mente se usaban en el flujo pues probablemente porque había insuficiencia de recursos pero se usaba reteniendo un recurso porque se los retienen a los trabajadores no viene de otra parte entonces quede claro quede claro voy por eso invito al rector a él a él también ya le dijeron ya me dijo el SAT ya estudiaron que busquemos un convenio en donde nosotros vamos a ayudar a que encontremos la mejor salida y no se genere un conflicto que paralice para nada a la universidad son 15 y 16 las auditorías 15 y 16 las auditorías no lo tengo desglosado no lo tengo desglosado lo que hay aquí es lo que ya les dije en total son dos mil y tantos millones de pesos bueno voy a precisar porque me interesa mucho que esté preciso esto número uno mi disposición absoluta de entrar a ayudar a la universidad si yo llegara a necesitar una autorización del del congreso tendría que hacerla pidiéndoles que me ayuden a ayudarle a la universidad número uno por eso es que invito a esto número dos censurar estas prácticas miren los adversarios del grupo dominante en la universidad han señalado han señalado y señalan malos manejos en la universidad esto no quiere decir que sean malos manejos es falta de una cumplimiento de una responsabilidad y ellos lo pongo en boca de ellos porque yo no ellos han ido a eso a decir incluso que desde ahí se financian actividades externas en la universidad eso lo han divulgado mucho muchos con solvencia moral y otros que los conozco no y cuando digo no porque lo menos puedo señalar dos o tres no los voy a decir ahora si hubiera necesidad en algún momento porque golpean a la universidad y no la comparto pero esta irresponsabilidad hace que justamente en este imaginario colectivo que es el sinaloense la sinaloense pues le quede claro que tenemos que caminar con la debida decencia particularmente en las instituciones de educación superior yo quiero decirles a ustedes que hablo porque yo fui rector de la universidad y este fui el primero antes no que permití que se revisara la universidad por el mundo público por quienes te dan el recurso porque antes se aludía a la autonomía universitaria para que no te revisaran pero yo mandé una reforma a la ley orgánica no estoy hablando de fíjense yo me acuerdo no yo mandé una reforma a la ley orgánica que fue reformada en diciembre de 1993 en mi primer año de ejercicio y ahí se creó la contraloría social y la contraloría social se integraba por igual número de sectores de miembros de la unión universitaria igual número de de la vida ciudadana y pública ahí participaba como miembro de la contraloría en aquel entonces la contralora a ver cuál te acuerdas tú quién era la contralora del estado con renato vega y participaban dos diputados uno que era el representante de la mayoría y la primera minoría entre otros había un representante del sector sindical obrero había un representante de los colegios en la ley estoy hablando así se aprobó la ley la reforma la ley me acuerdo yo creo que en ese entonces el diputado arón irizar era parte de el senador juan millán era parte de esa cuando constituimos estuvieron apoyando y aparecieron cuando hicimos la primera contraloría ahora qué importancia tiene eso pues que la contraloría sabía de todo el manejo y además no iban como representantes personales no se quedaban con la información en su casa no ellos tenían que llevársela al congreso de tal manera que ya estaba la la el informe financiero de la universidad estaba en el congreso ya no podía decir nadie oye es que no en sí se conocía y además en ese mismo año acordamos en la ley orgánica yo no sé si ya está reformada la ley orgánica que el rector cada año que rinda su informe debe rendirlo con un informe financiero auditado por despacho externo que resulte de una licitación pública a mí los cuatro años me tocó hacerlo y se hizo bueno ese tema es importante y tienen que este verlo este tema que tenemos ahora es un tema que a veces tiene que ver con la displicencia que en uso del ejercicio autonómico no procedes a cumplir tienes que cumplir ¿por qué? porque los recursos son del pueblo todos los que van a la universidad por eso me importa mucho dejar claro es estrictamente esta información se la digo porque me resultaron al mismo tiempo el secretario de finanzas fue la semana pasada a México estuvo en el SAT y en el SAT le dijeron oye pero yo ya había ido al SAT y en el SAT me dijeron les dije yo ¿qué problema tenemos en Sinaloa? uno nada más el crédito fiscal de la universidad bueno pues ya me dijeron que lo habían comentado con el rector entonces yo invito al rector a eso una que hagamos un un esfuerzo para llegar a un convenio que lo podamos atender con el SAT así les se les paguen en tiempo pero no podemos dejar al garete a la universidad y como dices tú Cuauhtémoc y queden claros los responsables ¿sí no? se comprometo se comprometo en la universidad algo sobre eso es un lugar y sobre todo para la liberar información política a usted señor gracias Cuauhtémoc luego este el pues el tema central es ese que nos podamos ver para buscarle una salida a este asunto aproveché Rogerio con tu pregunta les informé de estos temas de la auditoría y junto con ello este tema que es crucial y que hay que conocerlo hay que tenerlo ahí y que voy a entrar al al mundo del de buscarle solución no voy a entrar al mundo del del cuestionamiento y señalamiento político voy a entrar al mundo de la búsqueda de soluciones y así es muy bien no pues ya debe ya ya nos están urgiendo ya nos están urgiendo porque además este lo primero que hay que evitar es que siga esta práctica ya no se haga porque si no va acumulando más deuda gracias gracias hasta la semana que entra gracias Gracias.